...hacia las 10 de la mañana, un camión cistierna cargado con gasolina... ...volcaba en las inmediaciones del alto del portillo... ...concretamente, en la glorieta que distribuye el tráfico entrante y saliente... ...en la carretera de Valladolid... ...al parecer, el conductor del camión con capacidad para 24.000 litros de combustible... ...perdía el control del vehículo una vez dentro de la rotonda... ...volcando, presumiblemente, por el peso de la carga. Lo peligroso del siniestro se advertía cuando la gasolina comenzó a vertirse sobre la calzada... ...lo que obligaba a la actuación inminente del cuerpo de bomberos... ...tratando de contener el flujo del líquido inflamable. A su vez, la Guardia Civil alertó a los trabajadores de las naves colindantes... ...obligándoles a dejar lo que estuvieran haciendo, desalejando las instalaciones. Al principio nos enteramos porque hubo jaleo en la calle y eso... ...pero luego llegó la Guardia Civil y dijo que teníamos que marcharnos. Nos han dicho que no fuéramos y que no podíamos fumar y que nos alejáramos. En estos momentos, los bomberos trabajan conjuntamente con los técnicos de la compañía petrolífera... ...para trasvasar el resto de combustible hacia otros dos camiones... ...que se han desplazado hasta la zona. La Guardia Civil mantiene la zona restringida al tráfico... ...lo que ha provocado importantes retenciones en ambos sentidos. Yo soy de frigo, trabajo de frigo. Venía con la furgoneta y no nos han dejado subir por el portillo, por Carrefour. Y hemos dado la vuelta por aquí y no nos dejan pasar tampoco. Se estima que los trabajos de limpieza y seguridad se prolonguen durante toda la mañana. ¡Suscríbete al canal!